En 1912 Mataron a dos hermanos y un primo hermano también Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Prendieron vida y caballos y perdieron su dinero Un jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Un tal monico de luna fue el que en la mecha perdió Y a los primeros malatos fue el primero que corrió Jesús Pérez les decía, nos pegaron a la mala Si hubieran algo de hechos, otro gallo les cantará Mariano Pérez decía, muy machizo en sus razones Yo también muero en las rayas, no soy crea de correlones Isidro callo pa'l sur, pa'l norte callo Jesús Mariano para el oriente como formando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma tu vida Dile al padre de los peres que aquí terminó su vida